Seguimos con más noticias y vamos a ir ahora hasta Quilleco porque ahí se produjo un nuevo atentado en la zona y adjudicado por la CAM. Los detalles con nuestro compañero Mauricio Hidalgo. Hola Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes. Claro, un nuevo atentado acá en la provincia del Bíoío, en este caso en la comuna de Quilleco, justo en el límite con la comuna de Tucapel. Sujetos al menos 5 o 6, sujetos encapuchados, también premonidos con armas de fuego. Ingresaron justamente a esta empresa de áridos a eso de las 5 de la mañana aproximadamente. Encañonaron y amenazaron a la única persona, al nochero, al guardia que estaba en este lugar. Y posteriormente lo llevaron hacia un tipo de oficinas que estaban en este lugar, una especie de bodegas. Incluso ahí estamos viendo justamente en estas cámaras de seguridad el video, el registro que da cuenta del actuar de estos sujetos. Y también se ve justamente que van premonidos algunos con armas cortas, otros con armas largas. Y cuando llegan incluso con una suerte de antorchas en las manos, intentan abrir lo que son estas dependencias, estas oficinas de contenedores. Se llevan hasta ese lugar al guardia de seguridad y finalmente lo dejan encerrado en una de estas bodegas para posteriormente comenzar entonces a incendiar los vehículos que estaban en este lugar. En total fueron 7 vehículos, entre 4 camiones y 3 maquinarias, un cargador frontal y una retroexcavadora, las que finalmente quedaron completamente reducidas a cenizas, producto entonces de este nuevo ataque incendiario. Lo que sí nos llamaba la atención y también le llamó la atención al dueño de esta empresa fue justamente el hecho de que este ataque incendiario ocurra a pocos kilómetros de la comuna de Tucapel. Estamos a unos 7, 8 kilómetros de la comuna, un sector residencial y eso es lo que llama la atención. Nos comentaba de que el dueño de esta empresa ha sufrido otros 5 ataques anteriormente, pero en otros sectores forestales, en la provincia de Arauco y también en la Araucanía, pero nunca en un sector que esté tan cerca de lugares poblados como acá en la comuna de Tucapel. ¿Qué les parece si pasamos a revisar precisamente lo que nos comentaba el gerente de esta empresa y que da cuenta también del accionar de estos delincuentes? Bueno, lamentablemente tuvimos un atentado alrededor de las 5 y media de la mañana. Un grupo no identificado ingresó al predio y procedió a quemar 7 equipos. Gracias a Dios, el vigilante, quien fue el mayor afectado porque fue maniatado y golpeado, él no tuvo ningún daño, ninguna consecuencia. Claro, Pablo, afortunadamente no resultó con lesiones más graves, solamente el susto, también el miedo de haber sido encañonado y también amenazado con estas armas de fuego. Finalmente lo dejaron libre, lo quisieron encerrar en su momento, después lo dejaron libre y él huyó por sus propios medios para también dar aviso a carabineros quienes llegaron en primera instancia y posteriormente entonces el fiscal de turno dio la instrucción de investigar a VIPE de la Policía de Investigaciones, quienes estuvieron realizando entonces todas las pericias en este lugar. Y también se encontró un lienzo que se adjudica este nuevo atentado acá a una ORT perteneciente a la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Qué les parece si pasamos a revisar también lo que nos comentaba la Policía de Investigaciones? Donde en horas de la madrugada alrededor de cuatro sujetos habrían ingresado todos los proponidos de armas de fuego, procedieron a la intimidación de la persona que se encontraba custodiando el lugar, comenzando a incendiar camiones y maquinaria. El total de los vehículos inestados corresponde a dos cargadores frontales, una retroexcavadora y cuatro camiones, todos dedicados al transporte diario. Claro, Mauricio, bueno, se ha hecho un realce, ¿no?, con lo que ha acontecido ahí en la zona después de la detención del líder de la CAM, Héctor Jaitul. Me imagino que también las autoridades han ido sabiendo, ¿no?, que esto probablemente iba a acontecer con nuevos ataques, con una nueva escalada de detención en la zona, por lo que yo te comentaba, esta detención. En ese sentido, ¿van a enviar más funcionarios de la policía? ¿Cuáles son los resguardos que se están tomando en el lugar? Porque es muy probable que hechos como esto se vuelvan a repetir. Claro, Pablo, recordemos que el pasado jueves, cuando fue la detención de Héctor Jaitul el miércoles, el día siguiente, el jueves, estuvo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la región del Bío Bío, y también estuvo en la región de la Araucanía realizando estas reuniones de seguridad. Y en ese momento también estuvo el jefe de la defensa para la provincia del Bío Bío y también de Arauco. Recordemos que la provincia del Bío Bío, donde fue este ataque, donde estamos en este momento, está bajo estado de excepción constitucional y también en ese momento se habló respecto a la seguridad, a reforzar las medidas de seguridad, no solamente en los caminos principales, sino que también en otros sectores. Bueno, tuvimos ahí algún desperfecto en el sonido con Mauricio y algo que nos contaba entonces de este nuevo atentado que se ha llevado a cabo en el sur de nuestro país y que ya ha sido adjudicado por la CAM, ¿cierto?, la coordinadora Arauco Mayeco, cuyo líder Héctor Jaitul ha justamente entrado en prisión preventiva luego de la detención realizada por la Policía de Investigaciones. La semana pasada en estas investigaciones que se están realizando en su contra, lamentablemente hemos visto ya estas represalias que se han dado ahí en el sur. Tenemos declaraciones de la delegada presidencial de la zona. Escuchamos sus declaraciones. Se registró un ataque incendiario que afectó a una empresa de áridos que se ubica en el kilómetro, en la ruta, digo, Q56. Hasta allí, tras un llamado de emergencia, llegó personal de carabineros quien pudo constatar los daños a cuatro camiones y tres maquinarias pesadas. Bueno, ahí Mauricio nos comentaba también de que ha habido efectivamente un refuerzo de la dotación policial en la macrozona sur. Por lo menos eso es lo que ha dispuesto ya la autoridad nacional que se ha trasladado hasta la zona y que también ha hecho hincapié de lo que ha acontecido con esta realidad y con la detención de Héctor J. Tull que todavía se mantiene en nuestro país.